Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paulo Ugualde, conocido en redes sociales como Josipollo. Hoy les voy a hablar de un tema que ha sido totalmente viral en las redes sociales durante estos días. Y es sobre quién es Marina Joyce. Marina Joyce es una YouTuber británica que empieza actividad en YouTube a partir del 2013. Ella hace video tutoriales sobre maquillaje y también de cómo vestirse a las chicas. Resulta ser que su canal ya no tenía el mismo alcance más o menos hace un año. Más bien sus suscriptores habían dejado de seguirla porque no les interesaba su contenido en lo absoluto. Resulta ser que hace seis meses esta YouTuber empezó a tener comportamientos un poco extraños con sus videos. Empezaron a salir moretones, empezaron a salir máscaras o frases como help me en las partes de atrás. Y también la gente se empezó a preguntar si esta chica se drogaba, si su novio la tenía secuestrada o inclusive que ella estaba fingiendo estar un poco loca para adquirir suscriptores. Resulta ser que esto explotó y todo el mundo se empezó a preocupar por Marina Joyce. Y empezaron a hacer el hashtag de Save Marina Joyce. ¿Qué pasó con esta YouTuber? Todo el mundo empezó a decir que el novio la pudo haber matado. Empezó a decir que la chica tiene esquizofrenia. Empezaron a decir que la chica se drogaba de una manera tan fuerte que causaba moretones. Y también la gente empezó a escuchar el help me en varios de sus videos. Claro, si se escuchan y ambas han salido varios videos donde desmienten esto y dicen que es su propia madre la que está diciendo el famoso help me. También han habido videos donde se ve una escopeta en la parte de atrás. Uno mismo se ha dado cuenta de que esta chica ha causado tanto, tanto alboroto que su página con más de medio millón de suscriptores. Pasó a un millón y medio de suscriptores. Todo para saber si esta chica está viva o está muerta. Ok, en realidad este no es el punto. Muchas personas, muchos YouTubers hemos estado al tanto de esta chica. Y claro, es preocupante. A nadie le va a gustar de que una YouTuber pues llegue a suicidarse o que la llegue a matar el novio. O inclusive que se esté drogando. Mucha gente sospecha de que la chica está haciendo todo esto para ganar suscriptores. ¿Y por qué se los digo? Bueno, la policía de Enfield, Reino Unido, alentada por las redes, fue a comprobar el estado de la joven de 19 años. Si lo leo, perdón, es que aquí tengo la computadora. Dice, agentes han visitado a la usuaria de YouTube Marina Joyce. Está a salvo y está bien. Anunciaron tras la visita según informaron a través de las redes sociales. Ok, para las personas que se preguntan si la están secuestrando y obligando a hacer videos en YouTube, es mentira. Es una vil mentira. Esto puede ser patrañas de la gente o puede ser inclusive alguna estrategia para que ella adquiriera más suscriptores. A pesar de que la policía ha desmintido esto, Marina Joyce ha tenido aún un comportamiento muy extraño en sus redes sociales y más en Twitter. La gente le pregunta que si ella está bien y lo que hace es responder con preguntas totalmente diferentes. ¿Qué pasa con Marina Joyce? Vamos a leer esto. Joyce, por su parte, también ha tranquilizado a sus seguidores a través de videos en los que responde preguntas y dice que está bien y que los quiere mucho. A pesar de esto, la polémica sigue. Y hoy subió un video bastante extraño donde ella empieza a responder cosas que le mandaron en Twitter en su canal. Para no hacer este video tan largo, les cuento de que no se crean todo lo que dicen las personas. Si la chica estuviera mal, la policía ya lo hubiera informado, pero la policía británica de Infield ya dijo que la chica está bien. Y para aquellos que siguen esto, pues esperemos que saquen algún reportaje. Ella es Marina Joyce y pues puso una estrategia bastante interesante. Espero no estar equivocándome y espero que la chica de verdad haga conciencia si nos agarró de tontos a todos con este video. Espero les haya gustado un montón y muchas gracias por ver. Buena vida.